Buenas tardes, vamos a continuar el teórico 5, recién estuvimos desarrollando el tema de microbiota normal y ahora vamos a comenzar con esta Filococcus aureus que como les comentaba es la primera bacteria que vamos a estudiar en profundidad, vamos a analizar y que es muy interesante porque tiene unas características bastante complejas. Luego van a ver en distintos teóricos y van a ver otras bacterias asociadas a enfermedades que producen en humanos. Voy a compartir ahora la pantalla con las imágenes del teórico. Vamos a comenzar con un grupo de microorganismos que los vamos a agrupar dentro de la característica de que son cocos y gran positivo. Cocos quiere decir que tienen forma redonda, es decir, forma de coco. Y gran positivo es que con la coloración de gran adquieren un color violeta intenso y eso quiere decir que se colorean con la coloración de gran. Tenemos otros cocos que son gran negativos que no se colorean con la coloración de gran, que es el violeta de genciana y tienen un color rosado. En este caso todos los cocos gran positivos se van a tener de violeta. Dentro de este grupo de cocos gran positivos vamos a tener al género estafilococcus, que es el que vamos a estudiar hoy. Dentro de los cocos gran positivos que estábamos hablando, hay dos grandes familias importantes que vamos a estudiar en microbiología humana, que son la familia micrococaceae y streptococaceae. Fíjense la terminación de cómo se llaman a las familias que terminan en aceae, micrococaceae y streptococaceae. Dentro de cada una de las familias vamos a encontrar los géneros, y dentro de los géneros vamos a encontrar las especies, es decir, vamos a tener en un grado de complejidad las familias que van a agrupar los géneros y a subir los géneros que van a tener varias especies. Dentro de la familia micrococaceae, de estos cocos gran positivos, vamos a tener como géneros de importancia médica el género micrococcus, estomatococcus, planococcus y estafilococcus. Este es el más importante que vamos a tener de los micrococaceae, que es el que vamos a ver hoy. Luego viene otra familia, que es la familia streptococaceae, que tiene dos géneros importantes, streptococcus y enterococcus. Esto vamos a tenerlo en otro teórico posterior a este. A su vez, el género estafilococcus, que venía de la familia micrococaceae, el género estafilococcus, vamos a tener tres especies de importancia médica que vamos a desarrollar en este teórico. Estafilococcus aureus, estafilococcus epidermidis y estafilococcus saprofítico. Fíjense esta característica. Los nombres de las bacterias se escriben siempre en cursiva. En caso de que no pueda ser cursiva, deben ir subrayados. El género se escribe con mayúscula y la especie con minúscula. Estas son reglas, normas que deben seguirse estrictamente porque hacen la taxonomía bacteriana. La taxonomía es ubicar una bacteria dentro de un género y una familia y darle en ese sentido asociarla a distintas características que tiene. Entonces vemos que estas tres especies vamos a desarrollarlas en la clase de hoy. El más importante de estos es el estafilococcus aureus, que como vimos en el teórico de microbiota normal, vimos que formaba parte de la microbiota normal de piel y mucosas. También se encontraba en el intestino. Dijimos familia micrococaceae, es un coco gran positivo y tiene una agrupación que quiere decir cómo las bacterias van a presentarse y esto tiene que ver cómo se multiplican, cómo se dividen. Una agrupación en racimos como racimo de uva o en tetradas. Tetradas quiere decir que se van a agrupar de a cuatro. Es importante que son inmóviles, no forman esporas y pueden ser aerobios o anaerobios facultativos. Es decir que su respiración va a depender y se va a adaptar a la presión de oxígeno del medio. Producen hemólisis, es decir que son hemolíticos y tienen una propiedad que son coagulasa positivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo enfrento unas colonias, un grupo de estafilococcus aureus al plasma humano, van a producir al rato de un tiempo, van a producir un coágulo, un coágulo de fibrina. Obviamente tiene que ser plasma, porque el plasma si fuera suero ya no tengo fibrina. Tiene que ser un plasma con fibrina, con fibrinógeno que se va a transformar en fibrina a través de la coagulasa. Y otra de las características que aureus tiene un pigmento amarillo que por eso estafilococcus aureus, que quiere decir de oro, dorado. En latín esto quiere decir dorado. Ese pigmento es característico de las colonias que lo vamos a ver cuando sembramos, por ejemplo, una muestra que tiene estafilococcus aureus, vamos a ver que aparecen colonias de color amarillo. Primero son blanquecinas y al cabo de unas horas o 24 horas se van a transformar en colonias amarillas. Fíjense, acá tenemos esto que les quería mostrar, esto es una tetraga, ven que de a cuatro, esto sería un racimo. Para que ustedes se acuerden, hay una norma mnemotécnica, para que se acuerden que estafilococcus no está en fila, los que están en fila son los streptococcus, son hileras. Este en cambio estafilococcus no está en fila, acuérdense de eso, que no forma cadenas, este forma tetradas o racimos. Acá vemos una placa de agar sangre, agar sangre es un agar que se coloca en la placa que es como una gelatina que sirve de sostén para el cultivo, esa gelatina, ese agar tiene sustancias de enriquecimiento que le sirven de alimento a la bacteria para que pueda crecer, porque yo necesito para obtener, para ver el crecimiento bacteriano, necesito que la bacteria se alimente y pueda reproducirse. Entonces, en este caso esta placa es roja porque el agar se enriqueció con sangre, generalmente puede ser sangre de carnero, también se puede usar sangre humana, de las bolsas de transfusión que ya están vencidas, vencidas para transfusión, pero se pueden utilizar para los cultivos. Aquí lo vemos en una coloración, vemos como acá están racimos, fíjense que parecen racimos de uva, y acá vemos una coloración típica de Staphylococcus. Sin embargo, hay varios Staphylococcus, entonces yo no puedo identificar especie mirando al microscopio una coloración, porque voy a ver un coco gran positivo, y hay muchos cocos gran positivos. Por la agrupación puedo decir, bueno, a ver, podría ser del género Staphylococcus, pero tampoco me lo aseguran. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora, y lo van a ver en los seminarios, a la hora de hacer el diagnóstico bacteriológico, por ejemplo, de un cultivo de una secreción de piel, por una infección de piel. Vamos a ver qué cuadros clínicos se asocian a Staphylococcus aureus, y esto por eso les contaba que esta bacteria es muy interesante, porque puede producir cuadros clínicos muy diversos. Los más frecuentes son las infecciones supurativas de piel y mucosa. ¿Qué quiere decir una infección supurativa? Quiere decir que es una infección en la que vamos a ver pus, vamos a ver secreción. Es lo típico que nosotros vamos a ver, por ejemplo, que nos raspamos, decimos que se nos infectó la herida, y vamos a ver que hay una secreción amarillenta. Justamente esa secreción, posiblemente tengamos Staphylococcus aureus con neutrófilos, con linfocitos, con detritus celulares, que le van a dar ese color. Otro de los cuadros clínicos característicos de Staphylococcus aureus son los forúnculos. Los forúnculos son infecciones de piel más profundas, en donde se produce una colección de pus y bacterias que puede estar en el subcutáneo, y que va a producir mucho dolor, y que muchas veces es necesario esos forúnculos drenarlos, abrirlos y drenarlos. El absceso es una colección purulenta producida por Staphylococcus aureus, que puede ser por debajo de la piel o puede ser un absceso en algún órgano interno, por ejemplo, un absceso hepático, un absceso después de una cirugía, es muy frecuente, los abscesos de pared abdominal, supongamos operan una apendicitis, por ejemplo, luego tienen que cerrar, luego de sacar el apéndice infectado, tienen que cerrar el intestino, luego el peritoneo, la pared abdominal y luego la piel. A veces si hay alguna contaminación con Staphylococcus aureus, se puede producir un absceso y la piel empieza a hincharse y hay que abrir y drenar ese absceso. El paciente empieza con fiebre y esto generalmente 48, 24, 48 horas después de una cirugía, cuando hay infección, cuando hay alguna bacteria que no debe estar, se produce un absceso. Infecciones de partes blandas, ahora vamos a ver algunas fotos. El impétigo, el impétigo es una infección de la piel que se disemina, que produce secreción y que se va diseminando y va aumentando la superficie en donde se presenta el impétigo. Luego tenemos otro tipo de cuadros clínicos como las intoxicaciones alimentarias. En el caso de las intoxicaciones alimentarias, estos cuadros son asociados a la presencia de una toxina producida por Staphylococcus aureus, que ahora vamos a ver cuál es. Las que dijimos antes, infecciones supurativas de piel, mucosas, forúnculos, abscesos, partes blandas, impétigos, tienen un mecanismo de infección que se llama tóxico-infección, en donde es necesaria la presencia de la bacteria y que participan algunas toxinas también, pero no es solo por producción de toxinas. En cambio, en la intoxicación alimentaria no hace falta la presencia de la bacteria, sino que simplemente la bacteria estuvo antes, produjo la toxina y esa toxina es la que va a producir el cuadro clínico. Luego tenemos el síndrome de piel escaldada, que es un síndrome que se asocia muchas veces a niños menores de un año, en donde la piel escaldada quiere decir quemada con agua caliente. Es una piel que está debilitada, finita, que se abre y que es grave. ¿Por qué? Porque esa piel que está rota permite la entrada de muchos microorganismos y que puede producir una infección grave, puede producir un cuadro muy grave. Ahora vamos a ver cómo son los mecanismos de cada uno de estos y sus factores de virulencia asociados. Otro de los cuadros clínicos es el síndrome de shock tóxico. Este síndrome es un síndrome que se describió primeramente con cuadros de infección interna de las mujeres a partir del uso de tampones con estafilococcus aureus que producían infecciones en el tracto genital superior y que por los dos mecanismos que ahora vamos a ver cuáles son los factores de virulencia que se ponen en juego en este síndrome de shock tóxico, se producía un cuadro de sepsis, shock tóxico con liberación de citoquinas, fallo renal, fallo multisistémico y en poco tiempo puede producir la muerte de la paciente. Otro de los cuadros clínicos interesantes es la escarlatina estafilocóxica. ¿Por qué llamamos escarlatina estafilocóxica? Por la escarlatina en sí como cuadro clínico es típico del streptococcus piógenes, otra bacteria que vamos a ver muy importante que la vamos a ver, creo que es el próximo teórico, va a ser de streptococcus. Entonces vamos a llamar escarlatina estafilocóxica que es un cuadro que se presenta con erupciones en la piel, con aparición de manchas y erupciones en la piel. Fíjense, esto es un frúnculo, fíjense que es una infección que está en la piel pero que es profunda, que tiene un componente, un endurecimiento, fíjense cómo está endurado el borde, enrojecido, aumentado de tamaño, fíjense que esto es muy doloroso y muchas veces, este frúnculo acá estaría abierto, pero muchas veces lo que es necesario es drenarlo porque ocurre un proceso inflamatorio muy importante que es muy doloroso. Unas infecciones que son muy importantes que nombrarlas, que son las infecciones producidas por estafilococcusarios que son resistentes a la meticilina. La meticilina es un antibiótico de la familia de las penicilinas que cuando hay resistencia a este antibiótico por parte de la bacteria se producen infecciones muy graves porque no es sensible a muchos antibióticos, por lo tanto es difícil combatir. Estos estafilococcus se transmiten dentro de las instituciones hospitalarias produciendo una diseminación de estas infecciones. Se transmiten a través de la transmisión a través de las manos, entre los médicos, las enfermeras, con los pacientes. Por eso es tan importante el lavado de manos que ustedes deben haber visto en el módulo de bioseguridad y que nosotros lo machacamos en la cabeza de ustedes para que desde el primer día vean la importancia del lavado de manos para prevenir la transmisión de infecciones entre los pacientes con el personal de salud. Las infecciones intrahospitalarias por gérmenes estafilococcus metierre deben ser tratadas con antibióticos carísimos, con mucha especificidad y que generan después resistencia a otras cosas. Entonces es importante evitar este tipo de infecciones. Fíjense acá tenemos un forúnculo sin abrir, esto es una axila, parece un niño y un forúnculo y acá está abierto. Este es el impétigo, fíjense, este es impétigo, hay un impétigo que se llama impétigo ampollar que es como una ampolla. Fíjense, este es el labio, como es una infección supurativa, vemos que tiene como un líquido, una inflamación, por debajo de la piel hay como una secreción blanquecina y esto se va, fíjense acá, otro cuadro, fíjense cómo esto debe haber comenzado pequeño y luego se va extendiendo. Otro cuadro de impétigo, fíjense cómo va contagiándose, se va diseminando por la piel. Acá tenemos en un dedo, estas infecciones, por ejemplo, en las manos, pueden, este estafilo, dependiendo de la respuesta inmune del paciente y de su estado inmunitario, también fíjense que está al lado de una articulación. Esto podría llevar a que se profundice la infección y pueda llegar a otras partes del organismo. Acá, fíjense, en la zona de la barba, esto es frecuente cuando se comparte, por ejemplo, la maquinita de afeitar, puede haber portación de estafilococcus aureus en esa maquinita que no está lavada o que la usa otra persona, y fíjense cómo, cuando se rasura, cuando se afeita, cómo empieza a aparecer este impétigo, estas infecciones superficiales. Fíjense en la nariz también, esto es importante porque el estafilococcus aureus, una de las zonas en donde se puede portar, es la nariz. Por eso, tocarse la nariz, meterse los dedos en la nariz, es una actitud que es peligrosa para el sistema de salud, para el personal de salud, porque puede haber portación nasal de estafilococcus aureus, por ejemplo, metierre, que se va a llevar a las manos. Por más que nos lavemos las manos, si nos volvemos a tocar la nariz, donde tenemos el reservorio o la colonización de estafilometierre, que vamos a volver a tener ese estafilo en las manos. Entonces, fíjense el impétigo en este caso, que está bastante diseminado. También podemos tener lo que llamamos celulitis. La celulitis es una infección del celular subcutáneo. Fíjense acá, periorbital, en el párpado. También tenemos la foliculitis. La foliculitis es la infección del folículo piloso. Fíjense acá, esto es bastante frecuente. Seguramente muchos de ustedes han tenido, que les salen como granitos en el cuero cabelludo, que duelen y luego por ahí desaparecen. Esta foliculitis es debida a estafilobris. Acá tenemos síndrome de piel escaldada. Fíjense que impresionante, si pueden aumentar ustedes para ver con detalle cómo está la piel del bebé. Fíjense que la piel es como que se va saliendo, se va descamando esa piel, y va quedando como si estuviera quemado. Esto es muy impresionante. Es el mismo chiquito, fíjense que la lesión es la misma. Acá está con más detalle, más grande. Ha perdido la piel de los dedos, del abdomen, de las piernas, de los pies. Cuando tenemos la piel rota, la primera barrera, esto es como si fuera un niño quemado. Es una gran posibilidad de que adquiera un cuadro séptico. Fíjense acá, está con más detalle. Esto parece que fuera una persona o un chico de mayor edad. Fíjense que está ampollada y se sale. Ahora vamos a ver qué factores de virulencia. Esto quiere decir cuáles son las herramientas que utiliza, las armas que tiene esta filoabrius para producir todo este tipo de cuadros clínicos. Para ordenarlos, lo vamos a clasificar en factores de adhesión, que van a ser los que le van a permitir al estáfilo pegarse a un tejido, los factores antifagocíticos, que van a ser los que van a evitar que se produzca la fagocitosis, y los factores agresivos, que a su vez tenemos enzimas por un lado y toxinas por el otro. Como factores de adherencia y antifagocíticos, de adherencia tenemos el péptido glicano de la pared del estáfilo, que tiene actividad de endotoxina y produce quimiotaxis de polimorfonucleares, los ácidos teicoicos, que producen adherencia al receptor celular y es importante en la aportación nasal, acuérdense de lo que estuvimos hablando del tema, la proteína A, que activa el complemento, une a la IgG3 y el hierro e impide la oxonización, y el glucocali, que es una sustancia de adherencia. Por otro lado, la cápsula de polisacáridos tiene una acción antifagocítica, sabemos que las cápsulas dificultan la oxonización y la fagocitosis. Vamos a ver como factores agresivos las enzimas. Las dividí en tres grupos de acuerdo a color. Tenemos la actividad en la segunda columna y el efecto en la tercera. La catalasa. La catalasa es una enzima bastante distribuida en muchos microorganismos que destruye el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. ¿Y quién produce peróxido de hidrógeno? Cuando vimos en el módulo de inmunología, en los teóricos de inmunología, vimos que el peróxido de hidrógeno era producido, por ejemplo, por los neutrófilos. Y también los macrófagos producen agua oxigenada. Entonces, fíjense que tanto los neutrófilos como los macrófagos tienen acción fagocítica y podrían destruir el estáfilo. Pero el estáfilo tiene un arma que es la catalasa que destruye el agua oxigenada que le tiró la célula inmune. Entonces, ¿cuál es el efecto? Protege de la acción bactericida del agua oxigenada. La penicilinasa, esta enzima, destruye el anillo beta-lactámico que es la estructura de la penicilina. La penicilina y todo su grupo de antibióticos asociados. Entonces, la penicilina, fíjense, que es inactivada por esta penicilinasa, por lo tanto su efecto es la inactivación de este antibiótico. Y luego tenemos otras enzimas que como efecto común tienen que favorecer la diseminación del microorganismo. Recuerden que dijimos que el estáfilo aureus era inmóvil. Es decir, si él quiere moverse, diseminarse, no se puede diseminar a través de flagelos porque no tiene flagelos. Entonces lo tiene que hacer abriéndose camino en el tejido circundante para poder avanzar. Entonces, acá tenemos la estafiloquinasa, que es una proteína, una enzima característica de los estafilococcus, que tiene actividad de plasminógeno. Las nucleasas hidrolizan el ADN. La hialuronidasa hidroliza el ácido hialurónico, que es el cemento intercelular. Y la lipasa que hidroliza los lípidos de la célula. Luego tenemos toxinas producidas por esta filo aureus, como otro de los factores agresivos, y estas son muy importantes. Tenemos también acá tres columnas, actividad y efecto. Y tenemos las toxinas alfa, beta y delta. Son toxinas que afectan la membrana de células eucariotas, produciendo hemólisis, que quiere decir destrucción de glóbulos rojos, destrucción de polimorfos nucleares y plaquetas. O sea que fíjense que estas toxinas destruyen los neutrófilos, que son aquellas células del sistema inmune innato, que tienen la función de actuar rápidamente contra los microorganismos. O sea que el estáfilo se va a estar defendiendo del sistema inmune. Luego tenemos la toxina gamma y leucocidina, que producen desgranulación de leucocitos. Esto que lleva a la desgranulación de leucocitos, lleva a una granulocitopenia, es decir, a disminución de los glóbulos blancos. Esto como consecuencia lleva a, si tenemos pocos glóbulos blancos, vamos a tener una disminución de, voy a prender la luz porque estamos en oscuridad, una disminución de los glóbulos blancos, es decir, de las defensas naturales del organismo. Luego tenemos una toxina muy interesante que se llama exfoliatina. Esta es la que participa de los cuadros de síndrome de piel escaldada, y fíjense cómo actúa. Destruye los desmosomas del epidermis. Acuérdense que son los desmosomas, son las uniones estrechas entre las células. Si esta enzima destruye esas uniones, se va a romper la unión entre dos células, y esto va a hacer que se abra el tejido, se abra la piel. Fíjense que esta es una enzima muy agresiva, y que tiene una función muy específica de estos estafilococcus aurus. Luego tenemos la TSST1, que es la toxina de shock tóxico tipo 1, que es la que interviene en el síndrome de shock tóxico. Esta toxina, su función principal es la liberación masiva de citoquinas. Estas citoquinas, como vimos nosotros en los teóricos de inmunología, tienen la función de ser proinflamatorias. Es decir, desatan una tormenta de citoquinas, que ahora lo han escuchado ustedes con el coronavirus, que produce una tormenta de citoquinas. ¿Qué quiere decir? Que se produce una liberación inespecífica de citoquinas, muy grande, y es por el mecanismo de superantígeno. El mecanismo de superantígeno es un mecanismo por el cual los antígenos, en este caso la toxina de shock tóxico, va a activar en forma policlonal a muchos clones de linfocitos y de macrófagos que van a liberar citoquinas, produciendo fallo masivo. ¿Por qué? Porque estas citoquinas van a agotar el sistema inmune y van a hacer que se produzca esos fallos que hablamos multiorgánicos. El edin, que es otra toxina que inhibe la diferenciación de queratinositos, también no se sabe bien cuál es su efecto, pero actúa en muchas de las infecciones de piel y mucosas, sobre todo de piel, producidas por Staphyloabrius. Y luego esto también es muy interesante, que es la presencia de enterotoxinas, que dijimos que son toxinas que van a actuar a nivel del intestino, van a producir intoxicación alimentaria, y su actividad, su mecanismo de acción es también mediante la producción de citoquinas masivas por efecto de superantígeno. La exfoliatina también actúa como superantígeno, después vamos a tener una placa que lo menciona. Vamos a mencionar algunas de las toxinas de Staphyloabrius, voy a ver para atrás, estamos hablando del primer renglón, la toxina alfa, beta y delta, vimos que afectaba a células eucariotas, membrana de células eucariotas, y produce destrucción celular. Tenemos la toxina alfa, que es una proteína de 33 kilodalton, y que forma un poro heptamérico, es decir, destruye la superficie de la célula infectada, produciendo un agujero, un poro heptamérico, o sea, de 7 subunidades, y fíjense que está presente, o sea, su frecuencia de aparición o de expresión es el 85% de las cepas clínicas posee la capacidad de producir toxina alfa, o sea, que es muy distribuida esta toxina dentro de las cepas clínicas de Staphyloabrius. Su acción, dijimos que era destrucción de la membrana de glóbulos rojos, plaquetas y células endoteliales, y tiene un rol en la patología humana y esa acción proinflamatoria. Aquí está un gráfico de cómo es la toxina alfa, que tiene 7 subunidades. La toxina beta, la toxina alfa se asocia, no la había puesto, pero se asocia a la presencia de forúnculos, también. Toxina beta es de similar tamaño, 39 kilodalton, pero es menos frecuente, fíjense, está en el 18% de las cepas clínicas, tiene una acción de fosfolipasa, C, actúa sobre la esfingomielina, sobre monocitos, y produce la liberación, activa la liberación de interleuquina 1. ¿Se acuerdan que la interleuquina 1 era proinflamatoria? Y tiene su rol en patología humana, que se asocia a forúnculos residivantes y produce inflamación. La toxina gamma y leucocidina son las que se llaman, las van a ver en los libros, como toxinas sin ergo y menotropas. Forman poros en monocitos y neutrófilos, es decir, destruyen monocitos y neutrófilos, tienen una frecuencia de casi 100% de las cepas clínicas, tienen una acción secuencial de dos proteínas, S y F, y tienen un rol en patología humana que es la producción de interleuquina 1 y leucotrieno beta 4, que es B4, que son proinflamatorios, se asocia a forúnculos infecciones cutáneas necrotizantes. Fíjense que es muy distribuida en las cepas clínicas. Luego tenemos la toxina delta, de Staphyloabrius, que es un péptido de 26 aminoácidos, frecuencia de 40% de cepas clínicas, produce poros de membrana de polimorfos nucleares, pero actúa como un detergente anfifílico, es decir, destruye como si fuera un detergente la membrana celular y produce liberación de citoquinas. Es una acción también proinflamatoria. Fíjense que todas estas toxinas hacen que estas infecciones por Staphylococcus sean lo que llamamos supurativas, que son inflamatorias. Se produce una inflamación del tejido afectado, una hinchazón, rocolor, rubor, dolor, todo eso que mostramos en las clases de inmunología se va a producir debido a estas toxinas que van a activar, tienen distintas formas de acción, pero terminan activando la producción de citoquinas. Vamos a ver la exfoliatina o epidermolicina, que es la que actúa como superantígeno en la producción del síndrome de piel escaldada y en algunos padros de impétigo. Hay dos tipos serológicos que son el A que es cromosomal y el B que es plasmídico, que codifican para la síntesis de esta proteína, de esta enzima. Frecuencia en cepas clínicas, por suerte, 5%, no es tan frecuente como las otras. Tira una acción de serina proteasa, destruye desmosomas de la capa media de la epidermis y eso hace que produce un alisis de la piel. Se produce un alisis, se produce una apertura, que dijimos la gravedad, ya mencionamos, que la gravedad que tiene este tipo de infecciones. Las toxinas pirógenas que actúan como superantígenos son de tres tipos en estafiloabrios. La toxina de shock tóxico, la exfoliatina y todas estas enterotoxinas, que son distintas, pero que son producidas por estafiloabrios y producen intoxicación alimentaria. Todas actúan como superantígenos. La toxina de shock tóxico tipo 1, fíjense que está codificada por un elemento genético móvil. Tiene una frecuencia de 14% de cepas clínicas y actúa como superantígenos sobre linfocitos T y sobre células endoteliales. Esto hablando sobre los linfocitos T, helper especialmente, son unas grandes productores de citoquinas, de todo tipo, lo que hace que se active el sistema inmune de manera que termina agotándose y produciendo un cuadro clínico muy complicado. Entonces, el síndrome de shock tóxico se asocia a la presencia de esta toxina y también la estarlatina estafilocóxica, con menor gravedad. Las enterotoxinas de estafiloaureus intervienen en la intoxicación por la ingesta de alimentos contaminados con la toxina ya preformada. O sea que no es una toxicoinfección, sino una intoxicación. Las enterotoxinas son proteínas globulares de aproximadamente 30 kilodalton que pueden estar codificadas ya sea en el cromosoma de estafiloaureus o por pláminos. La frecuencia, fíjense, que es bastante importante del 60% de cepas clínicas y actúan también como superantígeno y tienen una estimulación nerviosa vagal que interviene en la liberación, en los cambios osmóticos en el intestino que van a producir una diarrea bastante rápida de producir en su desarrollo a partir de la ingesta de estafiloaureus y va a ser con heces bastante voluminosas, con pérdida de agua, con mucho dolor, con fiebre. Es un cuadro que va a estar complicado y es muy clásico. Una de las intoxicaciones, estas enterotoxinas se encuentran frecuentemente en los productos lácteos, por ejemplo, los helados mal conservados que se descongelan y vuelven a congelarse. Si hubo manipulación, por ejemplo, que se utilizó una cuchara para sacar, servir helado, luego se descongeló y puede haber toxinas que se produjeron. Cuando se descongeló la bacteria produjo toxinas, esa bacteria se murió luego y quedaron las toxinas y el helado ese contaminado con esa toxina es la que nos va a producir un cuadro de esta intoxicación alimentaria. Vamos a hablar ahora de otro Staphylococcus epidermidis que como ya vimos en el teórico de microbiota en el teórico de inmunología es una bacteria que principalmente está colonizando la piel. Por eso su nombre epidermidis porque habla de epidermis. Supuestamente es una bacteria más buena que el pan porque nosotros la tenemos y nos ayuda y nos defiende contra un montón de infecciones. Sin embargo, puede producir enfermedades graves y ya vamos a ver cómo. Es muy parecida a sus características al Staphyloaurius porque son del mismo género y la misma familia micrococaseal. También un coco gran positiva se agrupa en racimos o tetradas que es inmóvil no forma esporas. Generalmente no poseen cápsula a diferencia del Staphyloaurius que sí posee cápsula o sea, ese factor de virulencia no lo tienen casi todas las cepas no lo tienen prácticamente las cepas de epidermidis. Puede ser aerobio o anaerobio facultativo y la diferencia no tiene pigmento amarillo y es coagulasa negativo. Es decir, cuando yo hago la prueba para identificación utilizando plasma y le agrego una colonia de Staphylococcus epidermidis ese plasma no se va a coagular o sea que no tiene coagulasa. Los Staphylococcus coagulasa negativo los van a ver ustedes se lo puse acá como es la abreviatura Staphylococcus coagulasa negativo S. CON Tienen las siguientes características el Staphylococcus epidermidis tiene una gran ubicuidad está en todos los tejidos de piel y mucosa tiene baja virulencia es decir, sus cepas son con pocos factores de virulencia dijimos que flora normal o microbiota de piel y mucosas tiene escasas necesidades nutricionales o sea, se arregla con poco para vivir hay sin embargo una selección de cepas por el uso de antibióticos que eso hay que vigilarlo es importante que no tomar antibióticos porque puede haber una selección de cepas que presenten mayor virulencia y una de las cosas que lo caracteriza y es lo que lo hace patógeno es la habilidad para adherirse a biopolímeros ¿qué son los biopolímeros? Los biopolímeros son materiales que se utilizan en medicina para catéteres para prótesis para un montón de vías que se utilizan para introducir en el paciente y que estos pueden ser vamos a ver ahora dispositivos bioorgánicos transitorios como por ejemplo puede ser una vía que se le ponga a un paciente una sonda que se le pueda poner o permanentes cuando usamos por ejemplo una prótesis mamaria una prótesis ocular una prótesis fija que se puede una prótesis de reemplazo de cadera de rodilla o de clavos que se puedan poner en un en un paciente eso ya no son de biopolímeros sino que son dispositivos bioorgánicos y que hacen que los huéspedes susceptibles de estas infecciones sean aquellos pacientes que tienen estos dispositivos también los drogadictos ¿por qué? porque dijimos que el estafiloepidermigis está en la piel y si permanentemente de organismo intravenoso por supuesto estamos rompiendo la piel con pinchazos aumentamos la posibilidad de adquirir infecciones los inmunocomprometidos porque tienen disminuida la inmunidad generalmente la inmunidad celular los pacientes los bebés prematuros porque sabemos que en los bebés el sistema inmune está inmaduro y va madurando con la edad y los bebés prematuros tienen un sistema inmune más deficiente que los bebés nacidos a término los pacientes neutropénicos son aquellos pacientes que por alguna patología tienen disminuidos los neutrófilos y los pacientes con neoplasia también porque eso lleva a un grado de inmunosupresión ¿de qué dependen estas infecciones asociadas a polímeros? dependen de la adherencia de la bacteria al polímero de la evasión de la respuesta inmune y de la producción de una respuesta inflamatoria en el huésped ¿cuáles son los factores de virulencia de esta filococcus o agulasa negativo? vemos que produce infecciones a partir de las cepas que están colonizando piel y mucosas es decir que son es una adquisición endógena es decir yo estoy me voy a infectar con cepas que tengo en mi propia piel no es que me la tengan que venir de afuera porque esas cepas van a estar colonizando la piel de las mucosas pero no deberían entrar pueden quedar afuera pero qué pasa si entran a través de un polímero entonces vamos a tener algunos factores como toxinas alfa y delta también de estafiloaurios estafiloquinasa DNAsa enterotoxinas peptidolicano en algunos casos cápsulas dijimos que no en todos pero el factor más importante que tiene esta filocococulosa negativa es el slime slime es como un pegote como una sustancia pegajosa que va a producir y va a hacer que ese estafilococo se va a pegar que está en los biopolímeros se va a pegar al biopolímero y se va a quedar adherido a él entonces la patogénesis de las infecciones asociadas a polímeros por estafilocoagulasa negativos van a depender de la presencia de cuerpos extraños por ejemplo catéteres prótesis valvulares cardíacas piezas ortopédicas ya hablamos de por ejemplo prótesis de rodilla prótesis de cadera distintos tipos de prótesis de cirugías ortopédicas el shunt cerebroespinal que es una válvula que se coloca para descomprimir cuando hay hipertensión endocranial y cuando hay hidrocefalia se utiliza eso y esto se puede infectar la presencia de marcapasos los implantes mamarios las lentes intraoculares todo este mecanismo todos estos cuerpos extraños se produce mecanismo a través de la formación de biofilm entonces ¿cómo actúa el biofilm? hay una rápida adherencia del estafiloepidermidis a la superficie del polímero a través del slime esa acumulación de mayor número de células con proliferación y adhesión intracelular es decir se va produciendo como una acumulación como una manifestación muy popular de estafiloepidermidis en la superficie del polímero que hace que se deposite luego fibronectina vitronectina y fibrinógeno que hace que a su vez el polímero se deforme más y se acumule cada vez más bacterias la adherencia a los biomateriales depende de la integridad del biopolímero el biopolímero si es de buena calidad y no está dañado es lisito no es tan fácil que se pegue la bacteria pero sí cuando hay una deformación del polímero del catéter o de la prótesis se empiezan es como como si fuera un caño que está medio con una deformidad y se van se va tapando y se va juntando las bacterias hay fuerzas físico-químicas fuerzas de Van der Waals y fuerzas de hidrofobicidad que no son covalentes pero que atraen del biopolímero que van a atraer la adhesión de las bacterias y características de la superficie bacteriana algunos factores de estafiloepidormides en la formación de biofilm ven que hay muchos el polisacario de acina el slime que es la sustancia extracelular hay una ATLE que es una autolicina que usa el attachment y la unión a fibronectina hay otros factores de virulencia el más importante que quiero que recuerden es el slime qué consecuencia tiene la presencia de estos biofilms que las cepas de estafiloepidormides van a quedar englobadas en el biofilm como un pegote que está en el polímero y de esa manera están protegidas de los mecanismos de opcionización y la acción de los antibióticos y esto lleva a la dificultad de erradicar la infección por cuerpo extraño entonces esto es muy importante en las infecciones intrahospitalarias porque los pacientes que tienen que tienen catéteres que tienen todo este tipo de prótesis o que han sido operados que son muchos la mayoría de los pacientes internados tienen un catéter que una vía que le llamamos para darle suero para darle otros que tienen catéteres para alimentación y demás entonces es muy frecuente la presencia de estos biopolímeros en un paciente que pueden llevar a la formación de los biofilm a través de la presencia del epidermidis que va a entrar en la punción o en la penetración de la en la colocación de una prótesis por ejemplo y donde va a estar en las manos en los guantes en lo que se toque y que va a meterse dentro de que va a meterse dentro de la del lugar donde se produjo la cirugía por ejemplo y que va a ser difícil de erradicar esto fíjense un biofilm donde tenemos un pegote con las bacterias que están todas juntitas produciendo ese biofilm por último esta es la última diapositiva vamos a hablar cortito de Staphylococcus aprofiticus que es el otro Staphylococcus que íbamos a nombrar es un coagulasa negativo también es inmóvil tiene nuevas características generalmente no tiene cápsula es un importante agente causal de infecciones agudas del tracto urinario en mujeres con edad sexual activa mujeres jóvenes es muy frecuente y está considerado el segundo agente más frecuente de infección del tracto urinario agudo en este tipo de poblaciones después de la Escherichia coli que es el más frecuente y como característica para la identificación sabemos que es lo vamos a identificar haciendo una prueba de coagulasa que vamos a ver que es negativo pero también en coagulasa negativo el Staphylococcus epidermidis entonces lo vamos a diferenciar del epidermidis por la resistencia a la novobiosina que es un antibiótico que no sirve para tratarlo pero sí que sirve para su identificación bueno aquí finalizamos el teórico de Staphylococcus como siempre les dejo la consulta que ustedes necesiten ya que estamos en virtualidad a través de la PEDCO o que esperen a tener los módulos de bacteriología donde puedan tratar estos temas con su docente les dejo un saludo de la PEDCO de la PEDCO de la PEDCO